¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo y salió una nueva actualización. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sí! Es una nueva actualización chicos. Sí, sí, estamos muy contentos con esta nueva actualización. Venga, les voy a mostrar mi patio. Ok chicos, así tenemos nuestro patio. Nos han regalado nomás en tramos este buzón y este árbol. Pero bueno chicos, ¡wow! ¡Mi vecino se está remolderando! ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a ver más si tienen más cosas nuestros vecinos chicos. Sí, bueno chicos, ¿qué les parece si empezamos a remolderar nuestra casa? Sí, vamos a remolderar nuestra casa. Vamos a ponerle un árbol bonito. Esto, vamos a arreglarla. Vamos chicos, vamos. Chicos, para esto ocupamos meternos en nuestra casa. Y por los que no saben chicos, le aplastamos a la casita y nos vamos a ir aquí a la mesa de hogar arriba. Y aquí nos aparece esta nueva opción. Y bueno, pues no sé si tengamos más pinturas. Ahorita vamos a buscar. ¡Wow! ¡Wow chicos! También salieron estos árboles súper, súper padres. ¡Wow! Este está hermoso. ¡Wow chicos! ¿Cuál me compro? ¿Cuál me compro? Y bueno chicos, si no tenemos gemas. También salieron para los que no tienen gemas. Y este está precioso. ¡Me encanta! Y sale estos. Bueno chicos, están muy bonitos. Vamos a ver qué más hay. Hay bus... ¡Ah! Es el que nos regalan cuando entramos. ¡Wow! ¡Qué bonitos buzones! ¡Oh! ¡Qué bonitos! A ver, a ver chicos. ¡Wow! ¡Qué elegante es! Se mira muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero no sé cuál escoger. ¿Si este o este? ¿Este o este? ¿Cuál se mira mejor chicos? Pero vamos a seguir viendo y ahorita vamos a comprar uno, aunque sea. Y también hay cartel lunes. ¡Ah! Pero tengo que quitar mi brincolín. Vamos a quitarlo. ¡Wow chicos! ¡Qué padre, qué padre! Y estos no están muy caros. Están tan bien chicos. Está bien, está bien. ¡Wow! Pero sí prefiero tener mi mascotita afuera. Bueno, es que... Es que... Es que me gusta mucho mi brincolín. Están afuera y es que todos llegan y se suben. Por eso la tenemos aquí chicos. Pero bueno amiguitos, ¿qué les parece si compramos? A ver... El dragón. Pero no sé cuál. ¿Cuál le quedará mejor a mi casa? ¿Con cuál se verá mejor? No sé, no sé. Estoy muy nerviosa. Bueno, vamos a comprar este. ¡Ya lo compramos! ¡Estamos gastando jimas! ¡No puedo creerlo! Ok chicos, vamos a comprar ese. ¿Y le quedará este? ¿O le quedará otro? ¿Ustedes qué piensan chicos? Porque también me encanta este color. No sé, no sé chicos, no sé. ¿Cuál compro? ¿Cuál compro? Eh, chicos. Déjame en los comentarios cuál te gustó a ti. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner este porque todos dicen que soy muy fresa. Bueno, vamos a ver chicos. A ver si hay pinturas nuevas. Vamos a checar si hay pinturas nuevas chicos. Ojalá que sí, porque ese verde ya me enfadó un poquito. ¡Wow chicos! Hay color platinado. ¡Wow! Pero no hay rosita. Me encantaría un rosita así platinado. Y hasta de mi color de cabello me encantaría, pero pues no hay. Bueno, pues ahora a ver, a ver. No, ya miramos las pinturas y no salió nada nuevo. Ya miramos los juguetes, tampoco. Y bueno chicos, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que vamos a hacer. Actitud de primera clase. ¡Ah! ¡Wow chicos! Hemos desbloqueado una pegatina. Apenas, porque casi no gasto gemas. Ok, pues qué bueno. Hemos desbloqueado ese. Es como de este, pero verde. A mí me gusta ese. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene chicos? Ok, nos quedó nuestro buzón. Ok, ok. Así ha quedado nuestro buzón. A ver, a ver, a ver. Voy a poner aquí. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! No, dice que me conoce. Se le está saliendo el humo. No quiere abrir la boca. ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! Ok chicos, ok, ok, ok. Estamos agarrando un poco de cura. A ver, ¿nos podremos subir al árbol? ¡No! ¡No nos podemos subir al árbol! ¡Loco! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese chico se subió! Ok. Ok, vamos a ver si nos podemos subir por aquí. Bueno, yo no me puedo subir, soy una nable. ¡Wow chicos! ¡Ha quedado espectacular mi casa! Y llama mucho la atención porque es verde. O sea, yo también llamo la atención. Estoy súper, súper poporecente. Y bueno, vamos a bailar con mi dragón. Aquí, aquí chicos. Y espero que les haya gustado mucho, mucho este, 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 este. Mi seño. A mí me gustó mucho también de mi vecino porque hay chicos que no tienen dinero, que no tienen gemas. Y bueno, pues no hay que juzgarlo, chicos. Todo está súper, súper genial. Y bueno, poco a poco iremos a completando. Y yo sé que hay chicos que tienen dinero y lo van a hacer, lo van a comprar, chicos. Así que vengan, vengan. Miren, me voy a meter a la piscina de mi vecino. ¡Wow! Tiene más, más, más seguidores que yo. ¿Dónde estará la casa de este chico? ¿Dónde estará? La vamos a preguntar que me llevo en su casa. Ok, ok. No me llevo ni a su casa. Ok, quién sabe. ¿Dónde estará su casa? ¿Pero qué les parece, chicos? Sí, nos vamos a ver si hay algo más nuevo. Y bueno, chicos, qué padre es que ya tengamos jardín. Esta es la casa del chico. Y está súper, súper. Tiene el árbol que me gustó, de hecho. Tiene su arbolito. Está curadito. Vamos a darle un me gusta. Y yo creo que va a ser el primero de la lista que le doy. ¡Wow, chicos! Qué rara su casa, pero bueno. Ok, ok. Se mira genial. ¡Wow! Ya completó esto de los cofres y yo no... ¡Wow! Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es que tan pequeños los cuartos y los míos están bien grandes. Pero bueno. No importa, chicos. No importa. Está genial. Su casa está muy cool. Muy cool, cool, cool. ¡Eh! ¡Eh! Chicos, vamos a teletransportar. Ya nos teletransportamos y estamos aquí. Súper pie. Súper cool. Así que nos vamos, vamos, vamos. Vamos a jugar unas carreras, chicos. Vamos a jugar unas carreruquis. Vamos, vamos, vamos. Ok, ok, ok. Y vamos a ver, chicos. Vamos a ver si hay algo nuevo. Si hay cosas nuevas. Si hay juegos nuevos. ¡Uh! No, no hay nada. No hay nada, no hay nada aún. Tengo mucho que no juego este juego, chicos. Me encanta este juego. Es el más... Vamos a empezar en... ¡Go! ¡Uno, dos! Ya se me olvidó que tenía que contar, chicos. Se me hace que las bolitas de nieve. Vamos a ver si le atinamos. Porque, Angelita, no se puede concentrar. ¡No! Voy a perder. ¿Cuántas iban? Se me hace que le puse una de más o una de menos. Ok, chicos. Se me hace que no las conté. No sé cuántas eran. ¡Sí! ¡Atiné! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Le he atinado! ¡Qué suerte! ¡Sí! ¡Boletitos! Vengan a mí. ¡Dinerito! ¡Vengan a mí, chicos! ¡Sí! ¡Qué genial! Bueno, chicos. ¿Qué les parece si nos teletransportamos? Porque se me ha olvidado una cosa súper, súper genial. Ok. Vamos a... Vamos a salirnos del juego. Pero es que se me olvidó algo. Y no se lo mostré. Ok. Ok, chicos. No les mostré. No puse ninguna. Que estaba súper padre. Se me ha olvidado ponerlo. Así que vamos a regresarnos. Y vamos a ponerlo. Es el cartelón. O sea, es un cartel, chicos. Vamos a comprarlo. Yo digo que voy a comprar. ¿Cuál compro? ¿Cuál compro? Es que todos están súper, súper hermosos, chicos. ¡Wow! ¡Miren! Es el único que se me ha olvidado que está disponible. Y que no lo he puesto. Ok. Está súper padre, chicos. Ya lo miraron. Está súper, 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 súper padre. ¡Wow! Me encanta. Y no está muy caro, chicos. Vale 50 gemas nomás. Y está padre, está padre. Miren, a ese chico le ha encantado. Y a mí también. ¡Wow! Y el otro azul también me gustaba mucho. A lo mejor después me lo compro. Y me puedo subir arriba del dragón. No, no. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, chicos! Parece que no me puedo subir arriba del dragón. No, soy una burra cabezona. Y bueno. Ok. Aquí tómenme la foto. ¡Foto! ¡Ay, esta chica no voy más! No me deja que me tomen fotos. Ok. Vamos a bailar arriba del nuestro buzón, chicos. Estamos bailando arriba del buzón. ¡Wow, chicos! Esto está genial. Me encanta la nueva forma de peca. Esta nueva actualización. Me encanta. Me enamoró. Y está súper, 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 hiper. Y vamos a tomarnos una foto. Vamos a ver si me dejan, mis amigas. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. ¡Ay, no me dejan! Ok. De montoncito. Ok. Vamos a etiquetar. ¿Por qué siempre etiquetamos las fotos, chicos? A ver, a ver, a ver. Vamos a darle corazoncito. ¡Y listo! A ver. Están tomando una foto por acá. Y yo bailando. Ok. Vamos a tomarnos otra. De lejitos. Porque se mire el buzóncito. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Chicos, ¿por qué hacen eso? Me pusieron a estar en la cara. ¡Qué malos! A ver. Quiero tomar una foto en mi casita. Y no me dejan. No me dejan. No me dejan. No me dejan. Ahorita se van a venir todos, chicos. Ahorita se vienen todas. No bache, chicos. Háganse por un lado que están cabezones. Ok, chicos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en otra actualización muy pronto. Y espero que te haya gustado. Ok. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? No puedo manejar esto. Ok. Espero que te haya gustado la nueva actualización. De PKXC. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye, amigos. Bye, chao. Son los mejores. Gracias por su apoyo. Coman pollo. Ah, no, ¿verdad?